miren el after party está chingo de lo que se pierde recuerden para todos los grupos que van a ver este vídeo esto es lo que sucede después del en vivo y para toda la gente que no vio la transmisión por aquí la puede ver y miren vamos a comenzar con algo chingón ahí eso chingado recuerden ayúdenos a compartir ahorita ya estamos en el after party ok así que muchachos ahora si nos vamos en privado me doy abrazado a tu recuerdo me pudiste a estar en la divieza de tu cuerpo a estar sin ti ahora que no estás y ya no se da un paso por mí mismo como un pie deñarse a caminar a quitarme las piedras del ramiro y me vuelvo a tropezar cada vez cada vez te extraño más y no te esperas te esperas estar de que un día volverás porque el amor que se va crece más por la distancia cada vez te extraño más compadre se teme al final me regresas por favor de nada me regreso a tu locura no me hagas que de nada porque el heredero dolor tú cuando vuelves el sol de este hombre que te ama saludo 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 Cada vez te extraño más Y contento de esperar Y saber que un día volverá Porque el amor es que se va Que se va con la distancia Cada vez te extraño más Compadecete mi alma Ven, reírita, por favor Ven, a nadie de su valor No me hagas perder la crema Porque duele de dolor O como muere el corazón De este hombre que te ama Espérese, espérese ahí, espérese ahí Espérese ahí, espérese ahí Salud, salud, salud Así que sigue la party Vámonos Y dice Cada vez Te extraño más Pura envidia En cualquier parte de Estados Unidos Claro que sí Vamos para todos lados Eso chingado Vamos a Texas, Chicago, Vegas A donde nos inviten Vamos para allá Así es, así que ya saben Vamos para todos lados Nomás que le lleguen al precio Eso chingado Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá En Estados Unidos ¡Vámonos dice! 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 Sí, 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 sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Así que ya saben! Así se pone el After Party Osea La fiesta después de... de todo Y aquí tenemos, mira, el ingeniero de la luce Maestro Como estamos? Ahí estamos Él es el responsable de lo que sale de lo que sale en las pantallas Eso chingados eso, así es y mira, aquí andamos recuerden muchachos, los que quieran hacer un en vivo contáctense, y un saludo a Carmelo Ávila en su clama de México saludos, saludos, saludos y a toda su descendencia un saludo a la Vali, saludos a todos aquí andamos, será de parranda vamos a improvisar algo aquí la party ya se armó es que ahora me estaré tomando con su botella de vino y mi baraja con su acampo si quieren saber quién soy pregúntenselo a mi yo soy el muchacho alegre de ti en un pavo desde el que he vestido me voy a despido bueno señores nos pasamos a retirar ¿sale? bendiciones y ahí Gerardo Padilla saludos así que ya saben bailes en Estados Unidos sigan la página ayuden ayudenos a compartir el en vivo de hoy ok gracias nos pasamos a retirar aquí con Mr. Taylor saludos vámonos vámonos